Continuamos aquí con el embajador Willy Cashmint conversando sobre las potencialidades del país y cómo podríamos hacer para mejorar no solamente la percepción de Guatemala, sino volverla en algo efectivo y positivo para el país, inversiones, más turistas. ¿Cuál es el estimado que tú has hecho, Willy, de lo que podría significar el turismo para Guatemala en términos de Producto Interno Bruto? Nosotros deberíamos de tener mínimo un 14 a un 20% del Producto Interno Bruto. Que venga directamente de turismo. ¿Cuánto representa hoy? No pasa del 3%. No pasa del 3% y debería ser del 14 al 20. Estamos en 1.700 millones de ingresos, lo cual es una cantidad considerable, pero se puede multiplicar, triplicar esa cantidad. Quiero recordar aquí una experiencia que me tocó vivir a mí en una conversación en un avión entre el expresidente José Figueres, hijo de Costa Rica, y el expresidente Ramiro de León Carpio de Guatemala, que ya ha fallecido. Y me acuerdo perfectamente, sobrevolando el país, íbamos hacia Petén, que el presidente Figueres le dijo, con la décima parte de lo que tiene Guatemala, nosotros hemos logrado hacer en Costa Rica un emporio de turismo, con inversiones multimillonarias de las principales cadenas hoteleras y todo. Sí, Figueres estaba muy impresionado de la que era, por ejemplo, la selva del Petén, la parte de las Verapaces, que tiene unos lugares espectaculares, incomparables, y por supuesto que Costa Rica no los tiene. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que Guatemala podría perfectamente convertirse en un emporio turístico a nivel mundial. ¿Qué tanto daño, durante la experiencia que tú tuviste, le hacen los grupos que todavía tienen el resabio y el resentimiento a la guerra? Encontraban muchos ustedes estos grupos en Europa y en Estados Unidos hablando mal del país. Son guatemaltecos, que viven fuera de Guatemala, organizados en organizaciones no gubernamentales, dedicados a hablar mal de Guatemala. ¿Es esto una generalidad o no? Yo creo que existe todavía, existió más durante el conflicto armado, pero desafortunadamente ahí fue donde se creó la mala imagen que tiene el país. Venimos arrastrando, como lo dije anteriormente, esa mala imagen. Y para contrarrestar esto, como dije anteriormente también, tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que mostrarle al mundo que no es así como realmente está pasando. Pero a veces nosotros también, Julio, sin querer, te digo, hacemos cosas que no debemos. Un foro presidencial, como fue hace cuatro años, transmitido a través de una de las cadenas más importantes del mundo, donde los candidatos presidenciales están discutiendo todos los problemas del país, narcotráfico, corrupción, robo. Y a mí me llamó un amigo mío de Perú y me dijo, bueno, no sabía que la cosa estaba tan mala en Guatemala. Y bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo a nivel internacional? Vamos a lavar la ropa sucia, la démosla en casa. Y esas son cosas que a veces no se da uno cuenta, ¿verdad? Y son las personas que realmente han hecho un análisis, porque a veces los candidatos presidenciales. Entonces también a veces contribuimos sin querer nosotros mismos a crear una manera. O las entrevistas que a veces conceden los candidatos presidenciales, pero también otros dirigentes que van a los países a exponer. Y vemos que lo que se habla es del crimen y vemos de lo que se habla es esto. Pero estamos haciendo una mala publicidad.